Durante la cabalgata de las fiestas de Andalucía, el exfutbolista Faustino Asprilla expresó su inconformidad puesto que lo tumbaron. Veamos la nota. Durante la cabalgata que se llevó a cabo en la celebración de los 135 años de las fiestas de Andalucía, encontramos al exfutbolista tulueño Faustino Asprilla, quien se encontraba bastante molesto. Faustino, bienvenido al canal CNC. ¿Cómo le ha parecido la cabalgata de Andalucía? Muy buena, excelente, pero la primera vez que me tumban con las manillas, compré una manilla y salieron falsas. Personas no autorizadas que se encontraban vendiendo manillas que permitían la participación en la cabalgata de las fiestas de Andalucía. Esas cabalgatas son muy buenas, pero ya empezaron los vivos a hacer cosas regulares. Los que venden, los que tienen las camisas amarillas tienen que estar donde sale la cabalgata, no pueden estar allí, porque le compramos unas manillas a unas personas y salieron falsas. Entonces, para la próxima ya saben que mejor organización. Como en todo, siempre hay gente inescrupulosa haciendo de las suyas, pero es de resaltar el excelente comportamiento de los ciudadanos durante la celebración de las fiestas.